Olvidarte Olvidarte es como rechazar la misma oportunidad de amar Y en el intento de esta vida el poder pasar Olvidarte es como acabar con este mundo y su libertad A la justicia y a la lucha dejarlas atrás Y me pides que te olvide y que salga de tu vida Y soy yo quien te pregunta Si has podido dejar de pensarme Y cuando te encuentres sola Gritarás mi nombre En cada beso que le des a nuestra historia Y recordarás los gestos Las sonrisas y hasta el mismo aliento Cuando te des cuenta y te encuentres Hablando sola Olvidarte es como imaginar Que ya no existe vida en este lugar Que ya no existe una excusa para soñar Olvidarte es como escribir Otra nueva forma de vivir Y otro gran pretexto para poder sentir Y me pides que te olvide Que salga de tu vida Y soy yo quien te pregunta Si has podido dejar de extrañarme Y cuando te encuentres sola Y cuando te encuentres sola Y gritarás mi nombre De cada beso que le des a nuestra historia A nuestra historia Y recordarás los gestos Las caricias y hasta el mismo aliento Cuando te des cuenta y te encuentres Hablando sola Y sentirás la misma necesidad de amar Y como yo sentirás El peso de la soledad Por el tiempo Si has podido dejar de amar Entonces Hazme leger